Partido Conservador suspendió al representante Alexander Quevedo por firmar ponencia de reforma laboral. El presidente de la colectividad, Efraín Cepeda, se pronunció sobre este caso asegurando que no representa la posición oficial de los conservadores. Este 18 de mayo se conocieron las primeras decisiones del Partido Conservador luego de conocer que el representante Alexander Quevedo firmó la ponencia de la reforma laboral. Desde la colectividad anunciaron la apertura de una investigación en contra del congresista. Primeras sanciones del Partido Conservador por ponencia de la reforma laboral. Así las cosas Quevedo no tendría ni voto ni voto durante los próximos tres meses en el Congreso de la República. La firma del representante agitó las aguas pues el 16 de mayo el mismo Alexander Quevedo advirtió que no apoyaba la reforma. Hay cosas que no están, entonces en ese orden de ideas no vamos a avanzar, manifestó en su momento el congresista conservador. Sin embargo, un día después explicó por qué se iba a firmar. Salvamos el trabajo y por eso acompañamos la ponencia. El punto álgido se dio cuando el presidente del Partido Conservador manifestó que la firma no representa a la colectividad y Efraín Cepeda detalló que la decisión oficial será tomada en la reunión de bancada. Por su parte y para los conservadores en la comisión séptima de la Cámara de Representantes, esto no significa una ruptura al interior del partido. No habíamos recibido ninguna directriz frente al tema de la ponencia. Nosotros hicimos el trabajo de presentar las disposiciones que considerábamos eran importantes, manifestó el representante Quevedo. Gerardo Yepes, representante del Partido Conservador, dijo que el presidente es un hombre democrático, ecuánime. Un gran señor que lo ha manifestado. El próximo martes en reunión en bancada tratamos de dirimir la posición del partido. ¿Qué pasará con el Partido Conservador y la reforma laboral? Sobre si el Partido Conservador respaldará o no la iniciativa de la reforma laboral propuesta por el gobierno del presidente Gustavo Petro, se conoció que el próximo 24 de mayo se tomará la decisión en bancada.